Chacarerita Voy cantando chacarera, voy levantando mi voz Para cantarle a mi tierra y a su hermosa tradición Tradiciones de mi pago que mi tata me enseñó Yo nunca he ido a olvidarme, las llevo en el corazón Nunca he ido a olvidarme las cosas que me enseñó mi tata Soy hijo de estos montes, el Chaco me vio crecer En medio de los quebrachales, mi tole y algarro valen Voy cantando chacarera, voy levantando mi voz Para cantarle a mi tierra y a su hermosa tradición Ya se viene amaneciendo una copla y de cantar Y pegar un fuerte grito que hasta el alba hay de escuchar La marcada ya comienza, un chaqueño no hay faltar Hay de tomar un potrillo bien arisco del lugar Chaco lindo yo te canto con todo mi corazón Con coplas y chacarera, cantando siempre yo voy Voy cantando chacarera, voy levantando mi voz Para cantarle a mi tierra y a su hermosa tradición